Buenas tardes mis queridos suscriptores, pues Blanquita La Coco anda aquí pues mandándoles información sobre los bailarines de la tercera edad en este momento me encuentro con Isabel González Don Chabelito que le llaman, él pues nos va a contar unas cuantas, nos va a decir unas cuantas palabritas sobre su vida, parte de su vida y el baile cuénteme Don Chabelito que es lo que más, para empezar donde vive yo vivo ya en San Antonio Avaldo y allá con quien vive con mi familia, con mis hijos ah bueno que bonito que vive con sus hijos con mis hijos pero ya la mamá ya murió ah ya murió la mamá va a cumplir 4 años, va a cumplir ah quedó viudo y desde la, desde de que edad usted baila que veo que le encanta moverse mire yo tengo la edad de 83 años ok tiene 83 años y hace cuantos años baila yo empecé a bailar así a la edad de 5 años me traía mi mamá aquí aquí lo traía aquí lo traía pero antes no había combos en este parque, adónde bailaba aquí mismo, pero así, pero así a un ladito traía unos pedacitos así con, 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 con tu mente y todo ah de ver, siempre bailaba pero si vivía ah mi chuchito me traía mi mamá y por eso es que yo aprendí a, aprendí a bailar desde la edad de 5 años de la edad de 5 años aprendió a bailar y me imagino que joven, ay, se movía con pues si, no, aquí solo pasaba yo pues sábado y domingo aquí con los chavos veníamos a asustar y a bailar con los chavos no trabajaba sábado y domingo no, sábado y domingo no trabajamos no trabajaba toda la semana ah, y adónde trabajaba? este, en la construcción en construcción si, en construcción haciendo casa ah, o sea que es un gran albañil usted pues si, no, no, carpintero ah o sea que las dos cosas ah, las dos cosas, carpintero y albañil eso, mira pues don Chabelito y su mamá, que se dedicaba a su mamá? es que ella como aquí venía a vender en el mercado ah y me traía y entonces yo me venía a pagar que ya me venía para acá a estar jugando con los hipotes mire pues o sea le tiene un gran amor aquí al parque claro que sí y ahora que están los combos con muchas bailarinas que es lo que más le gusta a usted de los combos musicales? si, todo todo le gusta? toda la clase de música porque yo para eso para bailar sí puedo si, así lo miramos allí que se menea con todos sus poderes si, porque pero ¿sabe qué? pero yo me siento así como que estuviera que se estuviera joven como que tuviera unos 30 o 25 años de veras pero ¿sabe por qué? porque cuando yo me entregué a Dios de corazón así es que Diosito me tiene con fuerza en los días así veo usted tiene fe en Dios que Él le ha ayudado a mantener a los jóvenes como la juventud está por dentro ¿verdad? que es usted siente espíritu de joven así lo miramos muchos suscriptores lo admiran y lo respetan y lo admiran por su baile por su movimiento más que todo ¿sabe por qué? porque aquí en la capital yo he sido el hombre más honrado ¿de veras? porque yo la verdad que tengo yo nunca he estado preso ajá porque como yo nunca anduve este eh haciendo motel está robando está robando a la gente no así que yo yo nunca he estado preso sí qué bueno vea le dio buen ejemplo a su mamá y su papá cuénteme de su papá Diosito ah Diosito sí Dios no habla con nadie ajá pero sí el cerebro sí me lo me limpia y su papá ¿qué pasó con su papá? mi papá se metió con otra mujer siendo un montón de hijos pero ella murió también ¿tiene hermanos de parte de papá? sí cinco solo varones solo varones solo varones solo varones todos ¿y usted cuántos hijos tiene? siete siete ¿y nietos? cuatro hembras y tres varones qué bonito ¿y todas están vivas? este sí pero pero de mis hijos son los cinco de alquenado ajá cuatro hembras y un varón porque los los varones ya ya murieron ¿y cuántos nietos tienes? ¿tiene? ajá como 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 dieciocho o veinte que bonito ajá y mis nietos ajá mis nietos son y cómo se siente usted de estar bailando aquí todas las tardes en Plaza Libertad mire yo me siento bien yo me siento tranquilo pero viviendo así porque estando yo solo en mi cuarto allá en la casa yo me siento bien tranquilo como ya 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 era mi señor ya va a cumplir cuatro años y yo me siento y como yo sinceramente yo lo que necesito es trabajar y seguir ganando dinero para porque yo necesito una hembra que esté a mi lado que esté perdido para sentirme feliz o sea que todavía desea desea tener una hembra a su lado porque para la edad que tengo o sea ya un viejito así yo no puedo tener mujeres así y en cambio yo no mire por usted todavía se siente capaz de tener otra mujer otra mujer otra esposa sí y tiene 82 años dice mire 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 con un beciende y no ha vigiado alguna por ahí pero pero como aquí no 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 todas bueno hay unas que para bailar sí les gusto les gusto para bailar y todo eso pero pero ya para para darle el corazón quizás sí verdad como yo soy pobre sí y como yo trabajaba en construcción ganando solo buen dinero porque yo trabajaba solo por obra ajá así que pero como trabajando bastante y siete hijos sí fue un buen padre para mantener a sus hijos sí pero y hoy sus hijos le han de ayudar sí para la comida bueno pues don Chabelito ya expresó sus sentimientos y nos contó parte de su vida y pues pero si alguien le toca el corazoncito de mandarle una ayudita a a don Isabel que le llamamos don Chabelito puede pueden mandarle y él con mucho gusto recibe esa bendición un regalo de navidad que le venga para esta época voy a dar mi número porque estamos apoyando a los de la tercera edad que hay buenos corazones hay lindos corazones en otros países que son que aman mucho al Salvador y aman mucho a las personas mayores que de verdad lo necesitan voy a dar mi número 6420 51 51 6420 51 51 por si alguien está a su alcance que Dios le haya dado una bendición grande y quiera compartirla a don Chabelito ya sean 5 10 15 lo que sea de su voluntad algún saludito especial don Chabelito que quiera mandar que Dios me lo bendiga muchas gracias por todo por estar bien con buenas personas así que Dios me lo bendiga gracias bueno pues don Chabelito gracias gracias y lo felicito por ser un gran bailarín y tener ese espíritu de joven o sea que usted en su juventud se meneaba más sí aquí todo me sentían este como decía los hijos que me sentían esa gran cosa que me admiraban verdad viejo como me daba mono que es como bailar que no sé todo bien contento comí toda la gente eso de aprender a bailar a los 5 años le ayudó mucho cuando estaba niño usted le ayudaba andaba con su mamá allí en el comercio y como yo 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 ya 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 por la bendición de Dios es que ya uno ya 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 eso porque desde el chuchito miraba toda la gente bailando cuénteme y de dónde es originario usted de San Martín ah de San Martín mire qué bonito pues bonito lugar va de San Martín de allá era de allá yo me vine a mí estos psicólogos me caían a vivir aquí como aquí vivía toda mi familia o sea que su vida ha sido aquí en el centro y aquí en Plaza Libertad también ha sido parte de su vida desde sus cinco años qué bonito bueno pues me alegro mucho que se congregan en alguna iglesia no no yo hablando de iglesia no porque yo esas iglesias que dicen que la gente que son iglesias a Dios no las reciben cuando estaba niño no lo llevaba su mamá a la iglesia sí lo llevaba a cuál lo llevaba allá en San Martín porque eran las cosas de la de la semana santa ah ya ella me llevaba y ella se colocaba ahí a los a los santos que le que le decían santos ahí y ella me decía vaya dios le ha dado sabiduría yo no yo no conozco ni 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 santos no solo con él él sí sí bueno pues mi alero don Chabelito y espero que le venga una su gran navidad por ahí lo felicito por ser un gran bailarín y por ese movimiento sexy espero que les guste este video denle like y suscríbanse y hasta la próxima bye bye bye